Canto quisiera Decirte te quiero Y confesarte que te quiero amar Poder quitarme de encima este miedo Y así por fin yo te pudiera hablar Porque cansado estoy de besarte en sueños Y levantarme con la triste verdad Que soy inútil porque no cojo el riesgo De convertir el sueño a la realidad Y cuando te acercas Mi voz se aprieta, mis manos tiemblan Yo pierdo todo el control Quiero agarrarte y entregarte Todo mi corazón Y hacerte mía Y solo mía Y hacerte mía Y solo mía I'm gonna make you my girl